Estamos con el señor Carlos Cortijo, que es uno de los tres conductores que hemos tenido el placer de hacer todo el viaje de forma segura. La diferencia es la velocidad que hay entre Perú, Chile y Argentina. En el Perú se maneja a 90 por hora. En Chile la velocidad es solamente a 100 por hora. La policía de Chile, el carabinero, por el disco. En Perú es por el GPS. Y en Argentina también nos controlan por el disco. Y la velocidad es 100 por hora. Bueno, generalmente acá en Argentina. Es muy bonito el paisaje. Entonces, menos a mí personalmente me gusta el paisaje de la naturaleza, que es acá. Acá, claro. En mi sección, Perú tiene buena sensualización. Pero Chile, creo que nos lleva un poquito mejor. Sobre todo también sus carreteras que son bien cuidadosos.